La Junta Central Electoral, institución autónoma de derecho público con personalidad jurídica, creada y organizada por la Constitución de la República Dominicana, tiene a bien comunicar a la opinión pública lo siguiente. En ejercicio de la Facultad de Iniciativa de Ley que le otorga el artículo 96 de la Constitución de la República, este órgano depositó formalmente en el mes de abril de 2022 las iniciativas de ley para la modificación, actualización y fortalecimiento de las leyes número 15-19, orgánica de régimen electoral, y 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, las cuales cursan ante las cámaras legislativas del Congreso Nacional. En ese orden, actualmente la modificación a la Ley 15-19, orgánica de régimen electoral, ha sido objeto de aprobación por el Senado de la República, y se encuentra pendiente de conocimiento y decisión por parte de la Cámara de Diputados para posteriormente agotar los demás trámites constitucionales previstos para la formación de las leyes. La Junta Central Electoral valora el esfuerzo y el compromiso que en torno a la indicada reforma han mostrado los legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, especialmente los miembros de la Comisión Especial del Senado, que llevó a cabo los trabajos para la indicada reforma, presidida por el Honorable Senador Ricardo de los Santos Polanco. En el proyecto, que ha sido objeto de aprobación por el Senado de la República, fue acogida una importante cantidad de aspectos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes. Inclusión de un catálogo de principios rectores del proceso electoral, lo cual contribuirá a una administración electoral mucho más eficaz, así como a un adecuado entendimiento y comprensión de los aspectos fundamentales que caracterizan lo electoral. Fueron acogidas las propuestas que hizo este órgano en torno al régimen de plazos legales, que incluye la regulación de la campaña electoral, lo cual dotará de mayor certeza cada una de las etapas electorales. El Senado acogió la propuesta de reforma al régimen sancionatorio, en la cual se hizo una reclasificación de las penas según el nivel de gravedad. Se incluyeron nuevas infracciones como la violencia política contra la mujer y el crimen contra la integridad de las elecciones. Se acogió la propuesta sobre el rol del Ministerio Público en la persecución de las infracciones electorales. Fueron acogidas las sugerencias que hizo este órgano en torno a la actualización de la ley, en cumplimiento de las decisiones dictadas tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior Electoral. Este órgano, respetando el principio de separación de poderes, tiene a bien expresar preocupación por aspectos medulares del sistema electoral que no fuera objeto de reforma. Ello en tanto, en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente. Tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes, lo que, de haberse aprobado, contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular, crear condiciones de equidad en la contienda y facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campañas. De igual manera, no se acoge la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías, lo que genera consecuencias negativas, tales como aumentar los conflictos intrapartidarios y el costo de las campañas, forja complicaciones en el proceso operativo de escrutinio y, sobre todo, configura un sistema político donde se prioriza a las personas y a los recursos por encima de las propuestas programáticas o ideológicas. Igualmente, se elimina la facultad de dictar medidas cautelares del órgano, lo que disminuye sus garras para que cautelarmente se puedan dictar medidas temporales en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral. Además, no se aprueba la propuesta de paridad de género ni los criterios de paridad vertical y horizontal para la presentación de listas de candidaturas. La modificación del actual artículo 25 de la Ley 1519, artículo 27 del proyecto de ley, constituye una merma a la autoridad y autonomía del Pleno de la Junta Central Electoral, toda vez que se le impone el pronunciamiento a solicitud de las organizaciones políticas sobre cuestiones que quedan abiertas, además de la celebración de audiencias periódicas incluso mensuales durante el año electoral, convirtiendo al órgano administrativo en un órgano contencioso electoral, lo cual es contraproducente con su naturaleza constitucional de organizar el proceso. Igualmente dejaría a direcciones fundamentales como elecciones, informática y el voto dominicano en el exterior, bajo las directrices y conducción discrecional de las organizaciones políticas, socavando la autonomía constitucional de la Junta Central Electoral, razón por la cual este Pleno tiene a bien llamar la atención a fin de que se puedan reconsiderar estos aspectos de la reforma, reiterando su política de apertura hacia las organizaciones partidarias, tal y como lo han demostrado los hechos en estos dos años de gestión. Por último, consideramos importante que en el proceso de evaluación, análisis y posterior aprobación de la Ley 33.18 de Partidos, Abrotaciones y Movimientos Políticos, se valore la aprobación del financiamiento político público con la fórmula y los criterios sugeridos por la Junta Central Electoral, los prazos de pre-campaña, el orden de la boleta electoral y los topes de gastos de pre-campaña. La Junta Central Electoral, en el marco de la indicada reforma, ha desempeñado el papel que le corresponde y a la altura de las actuales circunstancias, razón por la cual aspira a que se concreten todos los esfuerzos para que las elecciones de 2024 sean celebradas como lo establece la Constitución de la República y como lo demanda la sociedad dominicana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos y todas. Aunque la Real Academia dice que no, que lo de todas está de más. Que todos. Pero las mujeres dicen que todas. Y hay que descomplacerla. Agradecemos mucho la presencia de ustedes aquí porque a los militares constitucionalistas, policías, combatientes, se nos ha presentado un problema que queremos hacerlo público. El problema es que nosotros tenemos 57 años luchando por las reivindicaciones contenidas en el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, la cual fue ratificada por la Ley 21 del 27 de septiembre de 1965 por el entonces presidente provisional Héctor García Godoy Cáceres. En ese artículo se ordenaba la reintegración de todos los militares y policías que participaron en la revolución constitucionalista. Sin embargo, solamente fueron reintegrados los militares que participaron en el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, los que combatieron a los constitucionalistas, los que pidieron la intervención norteamericana en violación a la Constitución de la República. Solamente ellos fueron reintegrados a nosotros, nos dejaron afuera. Resulta entonces que el país debe saber que durante 36 años duramos luchando para que se nos reconociera el derecho a la igualdad y a la dignidad. Y fue solamente en el 2001 que el presidente Hipólito Mejía promulgó la ley 137-01 donde se nos reintegraba y se nos daba el mismo rango que teníamos 36 años antes. Lo cual consideramos que no era prudente, que era injusto. Y seguimos luchando hasta que en el 2010 logramos en la presidencia del doctor Leónel Fernández los decretos 236-10 y 237-10 mediante el cual se nos reintegraba. Se nos daba, se nos ascendían tres rangos, se nos concedían tres rangos e inmediatamente se nos ponía en retiro. realmente todos estos años nos han colocado en una posición de vejez, en una posición de enfermedad, como ustedes acaban de notar ahora mismo. Y como y como realmente tenemos compañeros con cáncer y de todo, muchos compañeros recluidos aquí en los Estados Unidos y en los campos tan solo porque les dimos cumplimiento al artículo 161 de la Constitución de la República en el 1965 para reponer como ordenaba la Constitución el gobierno de Bosch que había sido derrocado el 25 de septiembre de 1963. Se nos ha castigado por muchos años. Los gobiernos le han cogido miedo a la oligarquía tradicional que dio el golpe de Estado, a la oligarquía que no ha perseguido, a la oligarquía que llamó la invasión norteamericana, a los propios americanos, los gobiernos le han tomado miedo y no han cumplido con la reintegración en los términos que se firmó el 31 de agosto de 1965 entre el coronel Camaño, presidente constitucional en armas y la comisión actual de la OEA. No se le dio cumplimiento. Sin embargo, vemos que recientemente y estamos de acuerdo con eso, ¿por qué no? Recientemente se le liquidó la cuenta a los militares que participaron en Irak hace solamente 20 años. Nosotros tenemos 57 años reclamando. Ellos en 20 años lograron que el gobierno dominicano le entregara los recursos que le debían. Nosotros tenemos 57 años, nos deben 45 años que nos dejaron fuera injustamente de las Fuerzas Armadas y no hay manera de que, por ejemplo, este gobierno en este momento que ha dicho el presidente Luis Abinader que lo eligieron para cumplir la continuación y las leyes, sin embargo, el gobierno va a tener tres años y no hemos podido conseguir una sola decisión favorable del gobierno a favor de nosotros. Nosotros hoy estamos demandando que el superior gobierno de Luis Abinader, quien reconocemos que ha hecho un buen gobierno en muchos términos, no permita que todos estos compañeros mueran en la indigencia, que no permita, porque eso es un bochorno a la patria, mientras no se reconozca el valor constitucional e histórico de los militares constitucionalistas, vamos a tener en el país muchos generales millonarios al final, vamos a tener corrupción, porque fue que la revolución fue en contra de la corrupción y por haber sido en contra de la corrupción y nosotros seguir luchando en contra de la corrupción, en contra de la modificación arbitraria de la constitución seguimos siendo castigados porque se nos ve como los rebeldes del 65 y somos el grupo más democrático que ha dado la república dominicana en toda su historia. Solamente hay que ver que tenemos 57 años sin golpes de estado después de la revolución, que este país se ha desarrollado como ningún país de América después de la revolución y que hemos estado firmes defendiendo la democracia en la República Dominicana, el orden. Si queremos que en la frontera hayan soldados que no permitan soborno, si queremos que no hayan generales que aspiren a ser millonarios y en consecuencia permitan que sus subalternos cometan errores de soborno, hay que entonces valorar no solamente con lo que tienen que pagarnos nosotros, sino con lo que ética y moralmente significó la participación de los hombres de abril civiles y militares y que el gobierno está obligado si es cierto que el presidente como lo creemos que el presidente Luis Abinader está dispuesto a cumplir la constitución que cumpla con estos términos de aquel acuerdo que nos llame que no nos huyan y que no permitan por ejemplo Aníbal López un guerrero rana está con cáncer ahí tiene que estar pidiendo por diferentes lugares por ahí andamos sin número de compañeros que hay que estarlo ayudando nosotros que estamos de frente a eso no sabemos lo que vamos a hacer el gobierno tiene la posibilidad de que acuda entonces al cumplimiento que la patria le ha asignado la fundación justicia y transparencia en compañía de algunos de sus directivos cándido de Jesús Lenny Peña y Hazari Méndez y un servidor Trajano Potentini presentan al país ya a final de año lo que es su acostumbrado balance del desempeño del gobierno en relación a esa interactividad que tiene con los diferentes actores sociales y ya hoy finalizando el año pues también nos encontramos con el apremio de una especie de palo acechado con lo que sería la aprobación por debajo de la mesa de parte de nuestro congreso de la denominada de la llamada ley de fideicomiso público la cual como veremos pues lo que busca es privatizar la actividad económica del estado por más de 30 años en mano del sector privado y todo ello al margen de la transparencia al margen de las leyes prudenciales que tienen que ver con la fiscalización y con los órganos de control como lo es cámara de cuenta acceso a la información pública y ley de compras y contrataciones con el estado pero en este balance nosotros hemos dado el calificativo a lo que ha sido el discurrir de este año 2022 de que estamos en presencia del precipicio electoral y del debilitamiento de la lucha contra la corrupción hablamos del precipicio electoral porque conocen ustedes la incertidumbre que está atravesando Junta Central Electoral con lo que sería indudablemente un mayor presupuesto para sortear los escollos que hoy por hoy pues plantea ya el año que vamos a iniciar el año pre electoral y más aún la campaña generalizada a destiempo prácticamente de todos los políticos de todos los partidos y ello pues lamentablemente ante la débil reacción de nuestra Junta Central Electoral y por qué no la necesaria adecuación de las leyes electorales en la República Dominicana que saben ustedes que están pendientes en el Congreso y que ya en el proceso legislativo empezaron a satanizarla en el Senado y por qué no con esa aprobación a irle recortando los aspectos nodales que tienen que ver con el financiamiento y que han llevado a la Junta Central Electoral recientemente en el día de ayer a reaccionar ante semejante desaguisado de igual forma hablamos de la debilitación de la lucha contra la corrupción porque sabemos que Doña Miriam ya hace algún tiempo un año y tanto que habría anunciado de que se están investigando unos 400 casos y apenas van menos de 10 casos de importancia que han sido judicializados que han sido sometidos por eso nosotros tenemos que hacerle un llamado al Ministerio Público para que no centre lo que son los resultados los avances en la lucha contra la corrupción en el mantenimiento más allá de plazos razonables de personas o de presos preventivos en las cárceles que se centre que se ocupe de más sometimientos de darle seguimiento a un sinnúmero de casos y denuncias que se vienen sucediendo y más aún y más aún reconociendo que ese rezago que se observa en el Ministerio Público se debe a la falta de presupuesto la falta de logística y por qué no a la presión extrema que empresarios políticos y el entorno mediático estaría ejerciendo sobre el Ministerio Público por eso desde aquí nosotros le reconocemos tanto a Miriam Germán como a Jenny Berenice y de igual forma a Wilson Camacho que deben continuar sin desfallecer que pese a los resultados que se estén observando ellos gracias a Dios han hecho lo que nunca se habría hecho en la materia y como tal van a contar con nuestro respaldo y con nuestro seguimiento con nuestra vigilancia como la pedimos también del pueblo dominicano para que podamos tener una mejor y más fructífera lucha en contra de la corrupción de ahí que hay que centrarse en someter en aperturar más casos de igual forma tenemos que deplorar el que se ha continuado en este año ha sido la misma visión ha sido el mismo seguimiento a lo que han sido décadas pasadas del descuartecimiento del desguasamiento del patrimonio público a partir de diversas modalidades por lo político más de 20 años tenemos en donde estamos con muchas modalidades ahora la del fideicomiso que ven ustedes se le quiere dar certidumbre con un proyecto de ley en un palo acechado como hemos dicho se le quiere dar certidumbre en este diciembre donde estamos en las festividades en las festividades señores de fin de año más aún vimos también la venta del canódromo a precio de vaca muerta por un ministro que mantiene negocios activos en clara violación a lo que son los el conflicto de intereses y por qué no también también el tráfico de influencias desde ese ministerio y con empresas no solamente en República Dominicana sino en Panamá Estados Unidos y otros países diversas empresas en reitero violación a la constitución de la República la ley de función pública y otras tantas disposiciones como lo es la de compra y contrataciones de bienes y servicios con el Estado en virtud de la ley 340 lo que es inaceptable y perjudica esa compra del canódromo ese contrato de compra y venta en más de 800 millones de pesos a los dominicanos y también también tenemos que expresar en lo que ha sido este año externar nuestra preocupación por el acelerado endeudamiento que hoy por hoy pues ya en la República Dominicana en la presente gestión de gobierno alcanza más de 20 mil millones de pesos ello unido a la inflación a la seguridad ciudadana que hoy por hoy pues parecerían que son los principales problemas conjuntamente con la migración ilegal haitiana hacia República Dominicana estos son los principales problemas que tienen que ser abordados con energía por las autoridades dominicanas esa inflación esa crisis económica y finalmente tenemos que reiterar nuestro rechazo nuestro más rotundo rechazo a lo que es la inconstitucionalidad reiteramos el palo acechado que se está planteando en lo que ha sido el modus operandi de nuestro Congreso ya lo hicieron con el contrato que intentaron aprobar el pasado enero cuando estábamos todavía inmersos en el proceso señores de festividades con el fideicomiso de Punta Catalina y ahora entonces con una ley del denominado llamado fideicomiso público reiteramos que en violación a la constitución apartándonos de los principios del derecho público y más aún del tema transparencia estamos hablando de una ley maquillada de una ley que constituye la prostitución de la institucionalidad con despropósito que en modo alguno pueden ser permitidos de ahí que le hacemos un llamado al presidente de la república de igual forma a los diputados porque ya esta barbaridad ya fue concretada aprobada en el senado de la república a los diputados para que se abstengan de dar continuidad a lo que sería señores la privatización vía fideicomiso manejando miles y miles de millones de pesos al margen reiteramos nosotros de todo lo que es el tema transparencia y la constitución de la república y más aún las leyes que tienen que ver con esta materia desde ya estaríamos anunciando que de concretarse en la forma que esto ha sido planteado se van a generar a nivel nacional esperamos nosotros que protesta cívica en contra de esta barbaridad y desde ya también nosotros como fundación justicia y transparencia estaríamos planteándonos someter ante las vías legales la inconstitucionalidad de referido proyecto reiteramos a todas luces contrario al interés nacional y quedo ahora a su disposición el tema del pueblo en la sursa si están trabajando adecuadamente recomendación a la población mira yo que trabajo con los más pobres quiero felicitar a las autoridades de salud pública por la forma en que han manejado de forma preventiva el cólera fíjate aquí aparecieron dos pacientes de cólera lo reportamos y salud pública vino inmediato a buscarlo ha ingresado en el hospital de los billeteros que está única exclusivamente para eso si aquí no hay una epidemia de cólera es porque las autoridades están trabajando debidamente siempre se critica y todo buscamos políticamente pero a mí que me ha tocado trabajar con los pobres mira a esos niños pregunta a esos niños de la sursa de Huachupita de Guadalaj de Matahambre de Hoyos Churín de la Chivera de la 70 de Guadicano de la Chancleta de la Roma de Chivo de la Yagua de la Yaguita del Macuto son todos esos niños y aquí no hay cólera no quiero decir con esto que no nos cuidemos hacer las recomendaciones que está haciendo salud pública y así evitamos que nos contagiemos Doctor su deseo para el pueblo dominicano a propósito de este fin de año e inicio del año 9 mira es un año que llega si tú ves las noticias internacionales ves que cada día se recrudece más la guerra entre Ucrania y Rusia pero Rusia tiene muchos países aliados y Ucrania tiene muchos países aliados que aunque no estén en frente militares personales si lo están con armamentos y en cualquier momento por la desesperación en que Rusia no ha podido aplastar un paísito cualquiera llega un momento que va a usar recursos nucleares y eso va a desatar la guerra mundial pero eso yo lo dije cuando me dio el COVID recuerden ustedes que lo decía que vendrían guerras yo creo que si vienen guerras y eso ha hecho que en el mundo entero todos los precios hayan subido enormemente es más yo puedo decir que este país es uno de los pocos del mundo que ha crecido donde hay empleo de manía para extranjeros y dominicanos donde hay estabilidad política porque aquí no hay terrorismo ni secuestro aquí hay vandalismo como en todas partes y eso garantiza la inversión externa fíjate que un plátano cuesta aquí 10, 15 o no sé cuántos pesos pero en Estados Unidos se cuesta el doble una punta de cemento aquí te cuesta 500 pesos pero aquí te cuesta 1500 es decir muchos de los países más ricos y más pobres vamos a unirnos todos esto no es cuestión de política esto es cuestión de principio cristiano y dominicanismo hay una situación mundial que por suerte se ha podido pariar pero vendrán tiempos peores así que en 2023 que damos a Dios que esa guerra no se dé porque si se da aunque aquí no peleemos directamente pero no va a haber gasolina no va a haber medicina no va a haber alimentos entonces nos va a afectar finalmente doctor esta actividad el día del niño se celebraba el día 23 de diciembre y llevaba mucha alegría el niño eso a través del comercio se puso el día 6 de enero y después se cambió fíjate que el día de reyes son dos días uno que sigue un grupo de personas para mí el día 6 de enero sin embargo cuando yo era niño se celebraba el día del niño que hay que yo me recuerdo esto es el verdadero día del niño pero queremos decir que para esto nos hemos unido la fundación Antonio Lama Mario Lama de Doña Cita Lama y la fundación Cruz y Miniana todos estos juguetes que están aquí todos en un 100% lo ha puesto Plaza Lama sencillamente nosotros hemos puesto el trabajo la organización pero hay que hacer un gran reconocimiento a Doña Cita Lama que fíjate y aquí no están todos los niños yo dejo una parte aquí hay como 500 son mil niños que vamos a jugar lo que pasa es que Doña Cita tiene que viajar y quisimos hacer una parte adelante pero el día de reyes vamos a dar a otra cantidad de niños la misma cantidad de juguetes bueno que me dicen que yo hago obra yo creo que no hago ninguna sencillamente yo me adapto a la ley de Dios y la cumplo porque mi mamá no desde que empezó la crítica casi 40 años yo lo compraba antes lo hacía antes siempre siempre nunca ha habido reyes que no haya abuelos no inclusive en el 20 21 yo me enfermé en el 20 del COVID pero en el 21 hicimos igualito y ahora en el 22 el año pasado en mi casa en los días de reyes en mi casa a las 5 de la mañana hay tantos niños como aquí ya que llegan todos esos niños de todos esos barrios para darle daño que ya saben donde yo vivo y me pegan en la puerta y no puedo salir me secuestran a mi me gusta la asociación nacional de profesionales agropecuarios AMPA saluda la decisión del presidente de la república al corregir el decreto 181 guión 22 que pensionaba a profesionales agropecuarios que ganaban de 50 mil a 100 mil pesos y que fueron pensionados con 35 mil pesos el presidente corrige ese adefensio y emite el decreto 710 guión 22 este decreto lleva a nuestros a esos profesionales de 50 mil a 75 mil pesos para nosotros es un paso muy importante porque lleva la tranquilidad y la paz a más de 300 profesionales agropecuarios felicitamos a todos nuestros profesionales agropecuarios en este momento de celebración de nuestra actividad navideña hoy hoy presentamos nuestra agenda 2023 esta agenda es un instrumento de trabajo para todos los profesionales agropecuarios y que en 52 años no hemos fallado un año sin presentar este instrumento el sector pasa por una crítica situación debido a la incapacidad de la mayoría de los funcionarios a pesar del apoyo del presidente han fracasado en todos los procesos que intenta implementar como son la ley 622 de tasa 0 a 67 productos siembra RD subsidio a los pocicultores a los cacacultores y han provocado el aumento de los costos de producción y alto precio de los alimentos los permisos de importación a tasa 0 no solo constituyen una competencia de leal a nuestros productores que los llevan a la quiebra sino que el gobierno deja de percibir más de 1.700 millones de pesos igual ha sucedido con los funcionarios del banco agrícola a todo esto se suma la falta de inversión en la investigación en los programas de detención y capacitación a los técnicos y productores y además queremos señalar que a nivel del ministerio de agricultura tenemos que necesitamos más de 1.054 técnicos y hay un déficit de más de 600 técnicos que son necesarios igual que en el área de invernadero donde tenemos el 90% de estos profesionales agropecuarios injustamente cancelados provocando esto que productos salgan del país y se han devuelto por el alto contenido de residuos de peticidas y de plagas que son detectadas porque lo que están laborando la gran mayoría son personas que no tienen la experiencia que tienen estos compañeros cancelados porque se necesita un tiempo para adquirir la detreza en el Ministerio de Agricultura no se está haciendo nada para preservar la sanidad vegetal y animal de la República Americana lo cual es una de las principales limitaciones que tenemos en los mercados internacionales queremos hacerle un llamado al Presidente de la República a que intervenga no solamente para la reposición de los 700 profesionales agropecuarios injustamente cancelados sino también para llevarla armonía al sector agropecuario donde los funcionarios donde los productores y los profesionales agropecuarios laboremos coordinados para evitar que nuestra población tenga que comprar guineo guineo a 9 y 10 pesos y un plátano a 35 a 35 pesos esto es algo guerra por eso es producto de la falta de producción que necesita este país producir alimento en cantidades suficientes y productos inocuos que llegue a nuestra población y para esto los técnicos son fundamentales si no se hace eso pues no tendríamos no tendría razón de ser lo que son los ministerios de agricultura y de banco agrícola porque los profesionales agropecuarios y los productores son la razón de ser de esta institución muchas gracias y la AMPA unida jamás será vencida que la AMPA unida jamás será vencida y la AMPA unida jamás será vencida que la AMPA unida jamás será vencida muchas gracias la AMPA unida jamás será vencida No, 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 no. ¿Qué si le conviene para poder o pretender poder alzarse con las elecciones municipales y presidenciales del 2024. No es lo mismo aquí en la Cámara de Diputados, aquí en la Cámara de Diputados hay mayor pluralidad democrática, o sea, aquí tendrán que discutir, tendrán que consensuar con toda la fuerza política y no pasará las pretensiones reeleccionistas que pretenden con esta ley acomodar la reelección del presidente Luis Abinader. Nosotros vamos a observarla y creo que en el día de hoy se le va a dar entrada en el hemiciclo oficialmente, y esperamos ver y ponderar la posición de la Junta Central Electoral de que ha planteado que muchos de sus planteamientos en la propuesta original que hicieron, pues el PRM con mayoría en el Senado de la República, pues evidentemente que se están haciendo un traje a la medida electoral a sus objetivos políticos. Esperamos ver aquí de qué se trata y nosotros, obviamente, que como partido de la liberación americana vamos a procurar de que tengamos una legislación que responda a los intereses nacionales, que responda a los intereses de la clase política que espera tener una ley electoral que resguarde las garantías y derechos que tenemos los políticos en el marco de la democracia. Luis, ¿por qué es el PLD que está en contra de la ley de fideicomisos? El asunto es que nosotros tenemos que defender el patrimonio de la República Dominicana. El tema es que este tema de la ley de fideicomisos no es un tema nuevo. Alguien, en alguna oficina del Palacio, o en alguna oficina de asesores financieros, le ha recomendado al presidente Luis Abinader que, dicho sea de paso, este proyecto a ser firmado por el Poder Ejecutivo que es quien lo está promoviendo, pues el presidente Luis Abinader es el responsable de lo que se pretende hacer en esta ley de fideicomisos. Es sustituir la administración pública por los privados. Es evadir la importante ley de compra con plantear en el artículo 13 de que se respetan los principios, no hacer la ley de compra. Es medir, es exigirle a los del comité técnico que van a ser designados por el Poder Ejecutivo en función, no de la ley de función pública, sino de lo que son otras leyes que manejan el manejo de los empleados privados. Entonces nosotros, con la ley de fideicomisos, no estamos ante un primer escenario. El primer escenario fue con la ley de alianza público-privada. Con la ley de alianza público-privada que perimió aquí en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, porque el PLD se opuso, también estaban tratando, también estaban tratando, de que no se reconociera la ley de fideicomisos. Pero, peor la otra, peor la otra. No, no, sino con la Constitución. Recuerde que en uno de los articulados de esa ley, específicamente el artículo 4, habla de una fiduciaria, no especifica cuál es, pero ustedes saben que sería la fiduciaria del gobierno. Entonces estaría tentando contra lo que es el libre comercio de la República Dominicana, que lo establece la Constitución en su artículo 211. Pero no solamente eso, estamos hablando de una ley que estaría al margen de lo que es la ley de contrataciones públicas del Estado Dominicano. Eso es violatorio a todas las normativas. O sea, usted no puede aquí aprobar una ley que vaya en contra de otra ley, y sobre todo una ley como esta, que estaría violando ese principio de compras del Estado Dominicano. De manera que para nosotros, como fuerza del pueblo, hay muchas incongruencias en el proyecto. Sí estamos de acuerdo con este proyecto. Y que hagas contar en acta, como hicimos los abogados, que fue Lili Fernández el primero que habló de una ley de esta magnitud. Lo que pasa es que quisieron meter la de Punta Catalina por abajo de la mesa, con muchísimos más. Entonces ahora quieren decir que la panacea del fideicomiso es el peremiso. Es falso, de toda falsedad. La Junta, la legisladora, por ejemplo, está decidida. La Junta revisó algunos artículos. Mire, esta ley lo pusimos en alerta cuando se quiso aprobar. El PLD, en su momento, con mayoría calificada, quiso aprobar ese número de articulados que eran en contra de la Constitución, y el tiempo le ha dado la razón al presidente Fernández, porque muchos de esos artículos, hoy ha tenido que evacuar el Tribunal Constitucional, sentencias, porque iban precisamente en contra de la Constitución. Yo pienso que la Junta Central Electoral tiene un derecho que la asiste, ellos han hecho recomendaciones, pero debe haber, primero, voluntad política en este Congreso para que se pueda aprobar esa modificación de ley que es importante para el sistema de partidos de la República Americana. Bueno, te diría que respecto al proyecto de ley de fideicomiso público que cursa en este momento en la Cámara de Diputados, tenemos algunas observaciones muy puntuales. Lo primero es recordar que la fuerza del pueblo está totalmente de acuerdo con que exista la figura del fideicomiso público en la República Dominicana. De hecho, contrario a lo que legisladores actuales del oficialismo dicen, que gracias a la gran preocupación que ha tenido este gobierno del PRM y de Luis Abinader, es que estamos conociendo la ley de fideicomiso público, realmente es todo lo contrario. Recuerden que porque vino acá un proyecto de ley de fideicomiso de Punta Catalina, que fue no más que un mamotreto, y hubo que retirarlo, obligado, para poder mandar entonces un proyecto de ley de fideicomiso público que sirva de base legal, es lo que ha propiciado que lleguemos a este momento. O sea, que no es por su preocupación, realmente fue por ineficiencia y por incapacidad de ellos al someter algo que no tenía base legal y hubo que recogerlo y enviar otro proyecto de ley. Dicho esto, recordamos que estamos totalmente de acuerdo con que existe el proyecto de ley de fideicomiso público, pero tenemos algunas observaciones, muy puntuales, como por ejemplo, el artículo 4, en su numeral 7, define la figura de la fiduciaria. Y la fiduciaria, en este numeral, habla de que será una fiduciaria exclusivamente de capital estatal. No le pone nombre y apellido, pero estamos hablando de la fiduciaria del Banco de Reservas, evidentemente. Algo que va en contra del artículo 221 de la Constitución de la República Dominicana. Toda vez que este artículo habla del trato igualitario entre empresas públicas y privadas en actividades comerciales. Cuando hablamos de fiduciaria, evidentemente es una actividad comercial. Por lo que no puede haber un favoritismo de un lado y no del otro, cuando si lo hacemos a la inversa, la fiduciaria del Banco de Reservas sí presta servicio a cualquier empresa privada que le contrate, como cualquier otra fiduciaria, más no en fideicomisos públicos que por demás ni siquiera se hace a través de licitación. Es exclusivamente esa y eso contraviene la Constitución de la República Dominicana. También el hecho de que actúen los fideicomisos públicos que manejan fondos públicos al margen de la ley de compras y contrataciones, porque tiene una normativa, diríamos, personal de cada fideicomiso, que habla de la observancia de la ley de compras y contrataciones, más no el cumplimiento obligatorio de la misma, de forma que eso es muy cuestionable. Tenemos otras observaciones también, como la figura del director ejecutivo y del gestor fiduciario, que aunque parece que tienen las mismas acciones, el mismo rango de acción, solamente uno tendría responsabilidad en caso de que se utilice para algo doloso un fideicomiso como este. De forma que lo único que queremos es más transparencia, es que sean fideicomisos públicos que estén regulados de una manera correcta, para que la República Dominicana cuente con un vehículo eficiente en ese sentido. O sea, no estamos en contra para nada. Solamente que aspiramos a tener uno que vaya de acuerdo con las normas jurídicas de la República Dominicana. ¿Qué es lo que ha dicho que se deje entonces hasta la nueva legislatura para que se siga en esa fiesta, que no se apruebe a prismas? ¿Por qué estamos a la ley de que conviene? Lo que hemos acordado es que como no hay consenso, y les recuerdo que es una ley orgánica, y al ser orgánica requiere las dos terceras partes de los votos, votos que el PRM y sus aliados no tienen al día de hoy, se ha consensuado a dejar para una próxima sesión ya en enero. El tema de la Junta, mi legislador, ¿qué le parece esta reacción? Bueno, nos parece que la Junta Central Electoral, como árbitro, es genuino que esté preocupada por que esta ley salga lo antes posible. También esa preocupación la tenemos en el Congreso Nacional, en esta Cámara de Diputados. Haremos todo lo posible para que salga lo antes posible, para que de cara a las próximas elecciones tengamos una ley que rija los procesos aún mejor. De forma que la Junta Central Electoral puede contar con que hoy se está conformando una comisión especial para conocer ese proyecto, porque hay que estudiarlo, no podemos ancocharlo y sacarlo al vapor. Creo que hace falta entender bien los proyectos, leerlos, discutirlos, para que nos salga quizás algún error, secuela, algún problema, porque estamos hablando de regular las próximas elecciones congresuales, municipales y presidenciales, y eso es bastante, de forma que tenemos que estudiarlo. ¿Por qué quedará el tiempo? Porque ya lo podrán almacenar y eso quedará el desastrojo. Por supuesto que quedará el tiempo, por supuesto que quedará el tiempo. Yo me he dado cuenta de algo, cuando aquí hay voluntad política, las cosas se aprueban en dos días, y no debe ser distinto con este proyecto que es tan importante para la República Dominicana. ¿Qué finge usted recomienda a la Cámara de Diputados? Bueno, aquí yo siempre he dicho que la oposición co-gobierna. Cuando la oposición asume su rol, le hace un favor al país. Yo he leído algunas críticas que han hecho, por ejemplo, el exministro de Planificación y Desarrollo, entiendo que algunas son atendibles, y que nosotros como Congreso Nacional, y como bloque de partido, de gobierno, tenemos que escuchar a todos los sectores, y de modo que saquemos una ley que está en consonancia con estos tiempos. ¿Verdad? El presidente Luis Abinader está inaugurando una era de transparencia, una era de ejecutorias públicas al margen de los intereses personales. ha demostrado ser un hombre que rectifica cualquier situación que pueda ser malentendida, o malinterpretada, o que no se adapte a las circunstancias. Y le queremos decir al país que tenga fe en la Cámara de Diputados, que es el sedazo que tiene, un sedazo en esta rama del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado de querer privatizar los bienes públicos a través de estos pideicomisos? ¿Qué respuesta podría tener la parte de usted? No creo que el interés del presidente y el interés de tal ley sea privatizar bienes públicos. Al contrario, es hacer eficiente la operatividad de esos bienes públicos. Todos aquí sabemos la historia que ha tenido también el Estado como administrador de empresas. Fue una historia de fracasos. Entonces, la modalidad que se ha escogido de las alianzas públicos privadas, yo creo que son modelos que funcionan, siempre y cuando existan los controles y que no permitamos que se desborden, de manera que el Estado pierda la fuerza y el poder del manejo de esos bienes que son fideicomitidos. La opinión pública y también la oposición dice, ¿es una manera de entregarle el capital público al sector privado, Eugenio? Bueno, no creo eso, no creo eso, porque la ley debe, tiene que ser titulada cuando ven, yo no la he estudiado esta ley, porque hay que entender que cada diputado tiene un área en la cual participa, no he sido miembro de la comisión. Pero no creo que eso sea así, ¿cómo entregarle los bienes públicos a particular? Eso ocurrió en otras épocas, de manera tangencial y de manera directa, pero ya no, ya eso no es posible. Mire, el expresidente de la NCC ha dicho que el presidente de la NCC ha abandonado... Aparecer el gobierno del Partido Revolucionario Moderno aquí en el Congreso ha querido, en este diciembre del 2022, dar palo acechado, lo hizo con el presupuesto, lo hizo con la ley de ordenamiento territorial, incluso que no se leyó, no se discutió, y pretendía hacerlo con la ley de fideicomiso, finalmente no se le va a dar, y con la ley, la modificación a la ley 1519, que es la ley del régimen electoral. Nosotros entendemos que desde el Congreso aquí hay un grupo de partidos políticos en el cual debe haber consenso, esa ley de régimen electoral fue llevada al CECS, al Consejo Económico y Social, y todos los partidos políticos hicieron aportes. Ese documento que recogió la Junta, que depositó aquí, fue entregado en el Senado, pero de un momento a otro aprueban una ley sin que los partidos políticos planteen posiciones. Valoramos la posición de la Junta Central Electoral, que hizo las observaciones, donde estableció en ese documento, en el día de ayer del Pleno, aquellos aspectos que fueron recogidos de sus propuestas y los que no fueron tomados en consideración. Pero no puede ser el mes de diciembre, el mes en el cual la gente está en festividad, está en comida, está en diversión, que aproveche en un momento como este para dar palo acechado con leyes tan importantes que incluso han durado 20 años aquí en discusión. Entonces yo creo que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno debe entender que nosotros estamos en democracia, no una élite monárquica, elitista que está gobernando y que decide todo lo que ellos entienden. Aquí hay un congreso que es autónomo, que tiene que escuchar a todos los partidos políticos y que incluso estas leyes son orgánicas. Al ser orgánica, obligatoriamente va a requerir una mayoría calificada. Eso implica el apoyo del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, del Partido Reformista, de todos los partidos políticos. Necesitan las dos terceras parte de los votos. Gracias. Bueno, esa ley si fue aprobada en el Senado, como él lo dice, creo que sí, viene ahora aquí a la Cámara de Diputados, aquí se va a estudiar, aquí si hay que hacer algunos arreglos se les pueden hacer y devolver al Senado para que ellos las revisen, que es lo que manda la Constitución cuando se va a aprobar una ley. Entonces, el presidente de la Junta, que esté tranquilo, que la pelota está en la cancha nuestra, aquí nosotros vamos a tratar de meter la bola sin arruga, como llaman en el algor de lo que volve, meterla. Y si hay que arreglarle algo, se lo vamos a arreglar aquí en la Cámara de Diputados, que esté tranquilo. ¿Pero fue Sancochada en la Cámara de Diputados? ¿Perdón? ¿Fue Sancochada en la Cámara de Diputados? No puedo decir que fue Sancochada porque yo no la he visto, no la he visto. Ellos, los senadores hicieron su trabajo, ellos hicieron su trabajo y quitaron donde tenía que quitar y pusieron quizás algunas cosas que es lo que la Constitución le da la potestad a los senadores. Ahora viene aquí a la Cámara de Diputados y también nosotros la Constitución nos da la potestad de trabajarla y corregirle algunas cosas y hay que corregirle. ¿Pero estamos hablando de los apuntes medulares de la ley? ¿Eso es el tope de campaña? ¿No hay que bajar? ¿Es un punto? ¿Es un punto? ¿Es un punto? Pues bueno, vamos a verla primero, vamos a ver la ley, a ver primero qué fue lo que le pusieron ellos para verla nosotros acá. Sócrates, ¿qué hay de esta ley de fideicomisos públicos que el mismo PLD ya se ha pronunciado en contra del PLD? Mira, vamos a corregirte algo, no en contra. El PLD no es que está en contra de los fideicomisos porque el PLD es un constructor de los fideicomisos en este país. Ahora, de la forma que se quiere hacer ahora, sí debemos de sentarnos a analizarlos aquí porque tú no puedes crear una ley donde el PLD aquí fue de los pioneros en crear transparencia y leyes para la transparencia y para evitar la corrupción en este país. Entonces tú no puedes venir ahora con una ley a eliminar esa. Esto es lo que está poniéndose el PLD, que si vamos a crear los fideicomisos, tú no puedes eliminarle ese párrafo de que tienen que adaptarse a la ley de compra y contrataciones. Ellos quieren hacer un reglamento que les permita a ellos obviar algunos partículos de la ley de compra. Y eso entonces es muy delicado hacerlo en este país cuando estamos luchando en contra de la corrupción. ¿Le quitan las garras a esa entidad para garantizar unas elecciones equilibradas? Es que la democracia establece exactamente dónde están los límites de los poderes públicos. La Junta Central Internacional tiene iniciativa de ley y presentó su proyecto. Eso no quiere decir que lo que ellos hayan presentado es ley de Dios. Viene aquí y realmente aquí nosotros carpintereamos el proyecto de ley que ellos tienen y lo adaptamos exactamente a la realidad. Ahora bien, el proyecto de ley fue conocido en el Senado, en la Cámara no se ha aprobado. Por lo tanto, todavía hay espacio para buscar los consensos, para dirimir las diferencias. Pero yo siento que la Junta ya logró su objetivo, que era introducir un proyecto de ley a los fines de que nosotros revisáramos la ley anterior y pudiéramos proponernos una ley mucho más adaptable a la realidad. Pero no se ha trabajado. Pero claro que no dejan, ya ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ya la Junta hizo lo que tenían que hacer. Ahora, ¿quiénes seguir opinando? Bueno, cuando hayan vistas públicas en la Cámara de Diputados que vengan y opinen. Y nosotros al final somos los que tenemos que decidir. Porque no es la Junta que tiene que decidir, es el Congreso que tiene que decidir. ¿Pero qué apela a que se modifique? Yo aspiro, yo aspiro a que haya un acuerdo entre las direcciones de los partidos, que al fin y al cabo el traje nos lo vamos a poner nosotros. Yo opino que las cúpulas de los partidos, las direcciones políticas de los partidos, aún no han visto el proyecto, aún. Eso ha estado solamente a merced de las comisiones que han estudiado el tema. Pero yo como miembro del Comité Político, el Comité Político no nos ha convocado a nosotros para conocer las menudencias de la ley, ni el PRM tampoco. Por lo tanto, todo proyecto de ley tan importante, por ejemplo, para regular la vida de los partidos y la vida de los movimientos, necesariamente tendría que contar con la anuencia, la aprobación de las cúpulas, que no la hemos visto. ¿Qué Dios más se lo diga? Usted, a su juicio, ¿cómo ve que se conozca ya la reivindicación por lo que será la ley de comienzo público? Vemos que hay una negativa de parte de usted en esta aprobación. Mira, realmente negativa, no. El fin de comienzo se quiere regular y eso es un hijo natural del PLD, porque fue el PLD que estableció como norma la inversión, básicamente, del Estado a cargo del fideicomiso. Entonces, lo que nosotros estamos, bueno, en el Senado se modificó y yo pienso que Pacheco ha buscado una salida diplomática, que es no conocerlo en el día de hoy, a los fines de que veamos exactamente que las aspiraciones que tenía el PLD pudieran estar contempladas en proyectos modificados del Senado. Es una ley compleja que aprobó el Senado de la República y nos envió hace unos días. Quiero que me pongan atención, por favor. Entonces, hicimos una consulta con los diferentes voceros de las diferentes bancadas y estamos recomendando, incluso en nombre de ellos y nosotros, estamos solicitando a este pleno que la misma sea remitida a una comisión especial. Pero ojo, de antemano, la comisión especial, porque tenemos que tener, ¿verdad?, la va a presidir quien preside la comisión de junta electoral de la Cámara, porque eso es lo pertinente. Y entonces, la conformaremos, entre otros, con los voceros de las diferentes bancadas y luego, nos pondremos de acuerdo en el interín del día para la conformación de una, de que esa comisión... ¿Qué le recomienda a las autoridades del gobierno o del país? Bueno, apoyándome en lo que es la palabra de Dios que dice que los días vendrán de malos en peor. Yo no espero que las autoridades van a poder hacer nada, porque la Biblia tiene que cumplirse. Los días vendrán de malos en peor. ¿Qué le recomienda a la población? Que busquen de Jesucristo. El único camino de salvación se llama Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Y las cosas no van a cambiar porque el Señor lo dijo, que para los últimos tiempos acontecería todo lo que usted ve que está aconteciendo. Pero, si el hombre se humilla, lo dice Crónica 7, 14, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es embocado, y orara, y buscar en mis rotos, y se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo oriría desde los cielos, perdonaría su pecado y sanaría la tierra. Pero el hombre quiere seguir andando como los chivos sin ley. Si buscan del Señor, ahí puede haber un poquito de paz, porque Dios es bueno. Dios me le bendiga mucho. Seguridad a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, sí, yo creo que sería un país más organizado y mejor estructurado si pueden manejar la seguridad de la nación, de los ciudadanos dominicanos. Ese es el factor número uno que les falta. Gracias. Hola, hola. Hola. ¿Cómo es el mayor de educación? Seguridad, salud. Seguridad y más salud. ¿Por qué salud? No, porque tú sabes, la basura y cosas, la tiran en la calle, tienen que tener más educación. Es más educación. Gracias. ¿En qué área en educación, en seguridad, en salud? No sé. ¿No debería ser mayor énfasis en educación, en salud, en seguridad, en qué aspectos? Repíteme de nuevo. Para el 2023, el próximo año, ¿en qué área usted considera que el gobierno debería poner como prioridad la inversión común? Bueno, déjame decirte algo. Este gobierno se está dedicando a la construcción, a la carretera, de buscarle título a los parceleros, tú ves, garantizarle su tierra a ellos. Esto, yo no te puedo decir directamente, directamente, en qué debe trabajar directamente, porque yo no tengo un esquema, tú ves, de todos, de todos, de todo lo que él hace. Pero yo sí te digo una cosa, que él ha recibido un país de la manera que lo recibió. Y, como él ha estado trabajando, estuve con su equipo, él merece una oportunidad para que entonces de ahí para allá, él dijo que en febrero el teleférico lo iba a poner en juego allá para Barcarrizo. O sea, que él merece una oportunidad para ver directamente qué es lo último que él va a hacer por este país. Él es un buen presidente. Gracias a ustedes. ¿Usted considera que el gobierno debería priorizar seguridad, educación, Excúseme, soy militar, no puedo. Gracias. Educación, seguridad, salud, en cuarentena. Si te digo realidad, va a ser educación, porque yo sé educación también. Pero me gustaría que fueran todos, para que todos ganáramos. Gracias. Inversión pública. Bueno, muchas cosas. Yo siempre creo que la medicina, salud, es algo muy importante, es algo que siempre hay que mantener porque la gente siempre está necesitando salud. Otra cosa es tratar de ver cómo bajan los productos de primera necesidad. aunque yo sé que eso no es solamente aquí que afecta al país, sino al mundo entero debido a esa guerra que se está liberando ahora entre Ucrania y Rusia. Y nada, por lo menos en esa área yo entiendo que hay necesidad, mucha necesidad. Salud y los alimentos tratar de que bajen un poquito más. siempre, pasen por ti. Suave, esperamos ahí. Agradecido del presidente, agradecido del ministro de la obra pública porque sin el apoyo de ellos dos era imposible nosotros poder traer solución a la provincia. Hoy, ustedes están viendo que vamos a poner en posición ya la contratita con resolución a este puente. pero con la posición de este contratista se van, se está poniendo en posición también la construcción de la carretera a la Bacama que anda con un monto de más de 97 millones de pesos. Con puesta en posición de este contratista se está también dando en posición los trabajos de construcción de muros de gaviones de agua arriba y agua abajo del puente Pedro Livio Cedeño que es el puente que conduce la carretera y huele a otra banda con una inversión de más de 246 millones de pesos. Y para iniciar inmediato que ya están los equipos ya están el campamento está todo ahí tan pronto nos retiremos de acá la máquina va a iniciar a picar a demorar la estructura existente a comenzar la limpieza para construir un puente nuevo valorado más de 40 millones de pesos. Esta obra este puente ya se va a iniciar yo sé de muchas de muchos puentes en otras provincias porque me lo comunican las demás gobernadoras pero gracias al señor presidente de la república Luis Abinader a mi ministro de línea ascensión pero a ser tan insistente a Luis Bastardo el canal de la noticia te mantiene informado